Y así nos encontramos todos en la creación de un sacramento verdaderamente profundo. Vamos pues a la segunda parte. Hemos dicho que Dios, no se pierda de vista esto que es fundamental, Dios se da en la creación. Toda la creación es un derramarse de Dios. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura. Pues Dios va pasando por aquí en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestro pecado si se quiere, en toda la creación va pasando, Dios desplegándose. Hasta que al final el hombre llega y lo capta en este despliegue. Si no lo capta, no es hombre, es una cualidad humana, la de leer justamente la creación. La de ir viendo una amapola, como decía Cristo, y de la amapola saltar al Padre. O ver un pajarillo que canta en la primavera y saltar al Padre. Esta es la capacidad del hombre. La oveja ve y seguramente oye el pajarillo, pero no salta, no es capaz. La oveja salta a través de mí. El hombre es el que acoge en sí todo el río de la creación y lo traduce, lo unifica y lo orienta hacia la unificación. Y ahora nos preguntamos, ¿y cómo lo orienta? Esta inflexión de aquí que pasa de la divergencia a la convergencia, que es el hombre, esta inflexión, ¿cómo se traduce? Es decir, ¿cómo puedo hacer yo que Dios que viene abriéndose en toda la creación, en mí se repliegue en toda la creación hacia el punto de convergencia? ¿Cómo lo puedo hacer? Y decimos, con la inteligencia, ciertamente, aquí las cosas son pensadas y con el amor del cual vamos a hablar. Lo de que las cosas son pensadas en el hombre, que es el telar de Chardin, y que no hay que perder de vista, coincide con una visión que cada vez se hace más objetiva, y es que toda la creación forma un cuerpo vivo. Ha aparecido últimamente, hace poco, una fórmula de lo que ya hace años se llamaba la hipótesis Gaia. Gaia es la tierra, pero la tierra en dórico, en griego se dice que la tierra, pero los dóricos decían Gaia. Bueno, pues la hipótesis Gaia es que la tierra, y con la tierra toda la creación forma un cuerpo. Esto es una idea cristiana que, si alguna vez tuviéramos tiempo, veríamos en los santos padres, que fueron unos hombres geniales y caudalosísimos en la mente. La hipótesis Gaia significa que todo el cuerpo de la creación, ven ustedes, es una unidad, que no se ve, claro, porque el cuerpo es un sacramento. Tú llegas a la creación y ves estrellas, ves pinos, ves mares, la divergencia que está ahí. Y por ahí, todo es divergente. Pero cuando llega el hombre, es capaz de converger, es decir, junta los haces, el hombre. En el hombre las divergentes convergen. Y el hombre ha ido uniendo las cosas, y sabemos que la luna no está tan lejos porque gobierna las mareas, por ejemplo. El sol no está tan lejos porque gobierna el día y la noche, y la fecundidad y la esterilidad. Y donos tampoco está tan lejos porque, muy bien, poco a poco unificamos. Es decir, que ahora nos damos cuenta de que si alguien descolgara el sol del cielo, ¿qué? se acabó aquí. Y el sol está a muchos millones de kilómetros de distancia. Pero con que se apagara el sol, se terminó la tierra. Vamos a ver. Entonces sucede, como decía San Cipriano, por ejemplo, que esto es un cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo es pensado aquí, en el hombre, es unificado. La dispersión, una estrella, un río, un mar, una mariposa, en el hombre se unifican, o deben unificarse. Y el hombre ha logrado unificar. Por ejemplo, el sol y la tierra los tenemos unificados. No puedes tocar el sol, que la tierra se muere. Ni la luna tampoco. Y quizá alguna estrellita por ahí, o por ejemplo la Vía Láctea para llegar a Santiago. Esto ya empieza a estar integrado en un cuerpo. Pero otras cosas no. Que nos queden en el Amazonas. Ahora nos acabamos de enterar que quizá nos lleguen aquí las cenizas. Ahora. O que los israelitas tienen guerras y podrían cerrar el petróleo de los árabes. Entonces nos enteramos que los árabes están muy cerca y que tocar un árabe es cerrar gasolineras en España. Esto acabamos de enterarnos. Pero hay que enterarse porque es mucho más. Es un cuerpo. Es decir, ¿qué sucede como en mi propio cuerpo? Yo soy un microcosmos. Es decir, soy un sacramento de otro sacramento que es el macrocosmos. Y ahora se van acumulando, imbricando los sacramentos. Mira, si tú coges un martillo y me das un buen martillazo en el dedo gordo del pie, ¿yo qué digo? Bueno, esto queda lejos. Esto queda lejos. ¿Queda lejos el dedo gordo del pie? El dedo gordo del pie no piensa, ni siente. Pero es pensado y sentido aquí y me duele. Mira que está lejos a un metro. ¿A un metro de qué? Ya vas a decir un disparate. El dedo gordo del pie está a un metro de mí, a un metro de ti. O sea, el dedo gordo del pie no es tú. O sea, que me tocan el dedo del pie y me duele en todo el cuerpo, entonces me puedo desangrar. ¡Hombre! O sea, que el dedo gordo del pie que no sirve para gran cosa, que sepamos, no piensa, no siente, no digiere, no ama, pero sin embargo, forma parte de mí. Bueno, pues ahora la creación es todo un cuerpo y la estrella tal y la galaxia tal forman parte de todo un cuerpo y si alguien descolgara del cielo la galaxia tal, pues aquí es pensado en el hombre. Toda la creación es un cuerpo. Hipótesis Gaia significa, la hipótesis, que a lo mejor un día será tesis, de que todo es un cuerpo vivo. ¿Y qué quiere decir vivo? Bueno, pues la vida es indefinible, pero una cosa sabemos y lo sabemos por la química hoy en día. Vivo significa con sentido integral. Es decir, una cosa es viva cuando está integrada en una unidad. Esto es fácil de entender en el hombre. Tú le quitas la vida al hombre, quítame la vida ahora, yo me quedo igual. De momento me queda exactamente igual, ¿verdad que sí? Sí. Igual. El cuerpo se queda igual. Lo que pasa es que si pasan días, verás que de golpe esto se disuelve. O sea, que me quitas la vida, que es el sentido de unidad integrada, me quitas la vida y empieza el hígado a no servir para nada. Ni siquiera para vivirse a sí mismo. Empieza el pie a no servir para nada y además desaparecerá como pie. Empieza el cerebro a no servir para nada y además desaparecerá, se disolverá en sus moléculas o átomos fundamentales, no se pierde nada. Pero yo he desaparecido. Y no has hecho más que quitarme la vida. ¿Qué es la vida? Nada. Nada. Lo que antes llamábamos el alma. Nada. Nada material. Es aquello que integra, aquello que hace que el dedo gordo del pie pertenezca a una unidad que soy yo. Me cortas el dedo gordo del pie, ese gordo queda fuera de la vida y de hecho se muere el dedo gordo. Me quitas la vida a todo el cuerpo, entonces este cuerpo queda exactamente igual, pero poco a poco se desintegra en sus componentes. Ya no forman parte de una unidad. Hipótesis Gaia dice que todo lo creado es un cuerpo y que por tanto todo tiene sentido, así como todo mi cuerpo, el dedo gordo del pie tiene sentido aquí, tiene sentido aquí dentro, también hay un lugar que puede ser Dios o quizá el hombre, en el que toda la creación tiene sentido. Y una galaxia que está a mil millones de años luz, mira que está lejos, es como el dedo gordo del pie en mi cuerpo, forma parte de un cuerpo, un cuerpo que vive, respira y es pensado posiblemente en el cerebro del hombre. Nada menos. Hay aquí una visión sacramental, la hipótesis Gaia, de toda la creación. Si es pensado, si todo esto confluye aquí, a partir de aquí, las cosas que son pensadas, repito que no lo son todas porque acabamos de llegar, la hipótesis Gaia acaba de llegar, es decir, acabamos de introducir aquí una hipótesis, no de que esto es una unidad, no de que esto y la tierra forma una unidad, que ya lo empezamos a ver. Ahora sí, no podemos quemar bosques, no podemos matar ríos, porque al fin matamos sangre nuestra. Bien, esto está integrado, pero ahora extendemos más, no solo la tierra, toda la creación está integrada. Y una vez que está integrada, y que el hombre se da cuenta, ¿qué pasa? A partir de este momento las cosas se unifican, ya lo he dicho, como mi cuerpo en el cerebro de golpe, dices un pie por aquí, una mano por allá, pero un día te enteras y dices, no, no, esto está unificado aquí, y yo desde aquí lo utilizo, o lo desutilizo, lo manejo. Bueno, pues a partir de este momento en que toda la creación confluye en el hombre, todo se hizo para él, se dice en el Evangelio de Cristo que es hombre, como en el hombre, en este momento empiezan las cosas a cobrar sentido, y a unificarse, por la razón, pero sobre todo, lo que nos interesa ahora, por el amor. La razón es un momento hacia la unificación, pero el amor ya conduce hasta el final. ¿Cuándo nace el amor? ¿Qué significa? Bueno, pues cuando nace el amor, primero el amor congrega, nace una comunidad, ya lo he dicho. Y segundo, como he dicho en la primera parte, el amor que nos junta, hace que en esta juntura del amor, el amor junta, no, también la convergencia otra vez, el amor que junta, hace que en el esfuerzo, cuanto más se junta más, es decir, en el esfuerzo de juntar, de converger las cosas, el amor está creando cada vez más sacramentalidad. Cuando más uno ama, más acerca las cosas. Qué bien dicho, ¿verdad? No lo he dicho yo. La gente que no ama, dispersa las cosas, va para atrás, la gente que no ama, va para acá. La gente que no ama, dispersa las cosas, y la gente que ama, las une. Pero al unir las cosas, no solamente las une, las acerca en la comunidad, esto es amar, sino que además las descubre, despierta sobre las cosas, es decir, las hace sacramentales. Cuanto más uno ama, menos se queda en la superficie y más hacia el corazón llega. Es decir, cuanto más uno ama, más ve que lo que las cosas enseñan no es lo fundamental, sino que lo que enseñan es un pretexto para que te embarques en lo que enseñan las cosas para llegar a lo que no enseñan, que es lo que hace que lo que enseñan sea real. Es decir, que la realidad no es lo que se muestra, sino lo que se demuestra a través de lo que se muestra. Y ahora concretamente hacia los sacramentos. Bueno, hemos dicho la tesis fundamental. Primero, la descriptiva, la parte de que Dios crea y eso va hacia la bifurcación o la dispersión hasta que llega el cerebro y el amor humano que las une poco a poco hacia el final, hacia Omega. Entre tanto, esta unión pasa por la convergencia humana que se llama comunidad, el amor que es humano y es de todas las cosas, la fuerza de toda la creación es convergente y es amorosa, decía Telar. Y esto, en la medida en que el amor crece y toca las cosas y a través de las cosas profundiza en ellas, va detrás de las cosas o es dirigido hacia Dios, como decíamos, nace la sacramentalidad. Todas las cosas no son más que un indicador hacia algo que no se ve, un indicador que se ve hacia algo que no se ve, un indicador que te invita a no quedarte en las cosas sino a pasar por ellas como despedido desde ellas hacia el autor de ellas. Son providenciales porque sin ellas no alcanzaríamos. A Dios nadie le ha visto nunca, dice San Juan en su primera carta. Pero aquel que ama el amor, este descubre a Dios. Entonces, el que ama tiene unos ojos nuevos con los cuales topa en la materia, la taladra y descubre aquello que es el autor, aquel que es el autor de la materia. En esta situación del hombre que va juntando las realidades, todas las de la creación, como mis pies se juntan en el cerebro, y además va amando las realidades por el amor, es decir, que crea comunidad, comunidad de amistad, comunidad de convivencia, comunidad de fe, la iglesia. En este momento nacen los sacramentos. Toda la historia se hace transparente o elocuente. Las cosas hablan. Como decía Virgilio, sunt lacrimer rerum, las cosas lloran. Qué bien dicho, ¿verdad? sunt lacrimer rerum. Las cosas lloran o hablan. Tú vas por una piedra pero si tienes amor, la piedra habla. ¿Cuántas poesías se han dedicado a las piedras? Nada. Tú vas por las flores, ¡ay, qué hermosa flor! Las flores hablan y despiertan palabras y versos. Bueno, pues la capacidad de amar cuanto más el hombre converge, conduce a la comunidad y la comunidad conduce al descubrimiento constante de sacramentos. En este punto sitúa a Cristo los sacramentos. Es decir, que solamente puede recibir sacramentos, por esto Cristo no se encarnó al principio de los tiempos. Solamente puede recibir sacramentos aquel que viene por toda la creación admirándola y esforzándose por entenderla que no es pararse en la superficie y esforzándose por amarla que es conducirla o reconducirla de la dispersión hasta el momento primero que es el momento final. Se ha dicho que esto se puede plegar sobre este eje. Así que en el momento en que el hombre va entendiendo la creación viene de toda la creación. Es que aquí me falta una tesis hermosísima que es la de la muerte. El hombre que viene de toda la creación viene cansado de toda la creación porque viene cansado de hacer una cosa típicamente humana que es hacer de toda la creación un verso. Hacerle reacción lo que la creación no sabe decir que solamente logra decirlo a través del hombre. Pero este verso a través de toda la experiencia creacional le cansa al hombre le envejece hasta que el hombre al final viene tan cansado como venía un amuno de tanto bregar viene tan cansado de la creación que sucumbe y se muere porque el hombre a la vez es un sacramento y toda la vida no es aquel lugar más que aquel lugar por el cual superficialmente es la vida pero por el cual Dios se mete hasta que al sucumbir la vida Dios entra total. Es decir el hombre es un una vasija un cántaro en el cual va metiéndose un torrente de agua la vasija lo acepta y lo va llenando el hombre a través de la creación cada vez se hace más sonoro más lleno hasta que al final la presión del torrente en la vasija es tal que la vasija se rompe y el torrente lo inunda todo esta es la muerte del hombre a fuerza de meter creación y de interpretarla luminosamente al final el hombre no puede contener la presión inmensa de la creación y se rompe el hombre mismo porque el hombre es sacramento para sí mismo aquello que yo estoy siendo me conduce a lo que estoy llamado a ser y por eso lo que le pasa al hombre maduro debe ser maduro si no es la muerte en el pecado de que habla San Pablo el hombre es maduro entonces su propia vida que es sacramento de tantos sacramentos es a la vez un sacramento de sí mismo de forma que cuando tú ya tienes el torrente que no lo puedes abarcar de una manera entonces es es como tú cuando rajas un costal de trigo y quieres parar la hemorragia con las manos no se puede parar bueno pues la vida es igual a fuerza de meterse dentro si la dejas meter se hace tal sacramentalidad que al final el costal se raja y todo el trigo sale y sale hacia la otra parte que es la muerte o sea que la vida del hombre es pero esto queda aquí para el hombre volvamos a lo que decíamos el amor acerca las cosas y en este punto hemos dicho Cristo instala los sacramentos que son entonces concretamente los sacramentos de la iglesia pues primero las lecturas de la creación el hombre que va por la creación viendo lo que ve y no viendo lo que no ve este no puede recibir sacramentos válidamente esto Trento no lo dijo porque todavía no lo sabía pero ya la teología de hoy sí fíjense ahora con esta palabra la cantidad de sacramentos que he invalidado si si son inválidos ¿por qué? hombre porque ¿cómo puedes tú edificar la chimenea sin haber hecho la casa de abajo? a ver poner una chimenea en un quinto piso sin ningún piso no se mantiene ¿cómo puedes mantener un sacramento específico como ahora diré rápidamente me queda muy poco tiempo porque nos basta un sacramento específico sobre una sacramentalidad general que no existe lo primero que hay que enseñar es que hay que ir por la vida haciendo de la vida una observación de la creación y haciendo de la vida un taladro de la creación esto se ve fácilmente tú habías soñado con que te cayera el gordo de navidad no te ha caído y te desesperas tú no eres sacramental el gordo de navidad tanto si cae como si no cae es sacramento es decir si te cae pues cuando lo tengas tienes que decir ¿y ahora qué hago con ello? ahora lo taladras no tontamente ni lapidando y segundo no te cae ¿y ahora qué hago yo con el descalabro de mis ilusiones? ahora es sacramento no te desesperes tú tienes a tu madre que la adoras y de golpe una enfermedad se la lleva no tu madre era un sacramento y como Dios vio que tenías el peligro de adosarte a ella como si fuera definitiva Dios muy amable de hecho guapo esto no es el final mira y se la lleva y ahora descubre detrás de tu madre hay muchas cosas más que sin ella vas a descubrir y con ella no habrías descubierto bueno pues entonces cuando esto se sabe entonces llegamos al hombre que es capaz de unificar es decir los sacramentos nacen en Jesucristo fundamental porque Cristo es el hombre que lee la creación de tal manera que en cada momento de la creación él es Dios toma solamente puede haber sacramentos en Jesucristo esto no excluye a nada ni a nadie todos aquellos que ven sacramentos están en Jesucristo no hay problema pero aquellos que dicen que están en la iglesia y no están en Jesucristo no tienen sacramento de ninguna clase es como las cosas se llenan de sentido ahora solo en Cristo podían llegar los sacramentos es decir solo en el hombre que sabe leer la creación y sabe que todo está aquí como un alfabeto que hay que descifrar pasar más allá solo entonces nacen sacramentos si no, no porque la creación no es un sacramento si tú vas por la vida y lo que ves lo ves y nada más entonces no hay sacramento ¿cómo puedes ahora ir a pedir un bautismo? si lo que ves es lo que ves cuando te bautices ves agua y es agua ¿para qué la quieres? si la hay mejor en el Manzanares o no sé claro si la creación no tiene sentido si todo es como es ¿para qué te pones aceite aquí cuando te confirman? ¿para qué? mejor te vas a Andalucía y coges un buen aceite así del bueno te haces una buena ensalada y es divina no, no estoy profanando ningún sacramento es que una buena ensalada es más sacramento que ciertas confirmaciones la ensalada es de la creación y la confirmación vacía no es de la creación nos enteramos y beber un vaso de agua en el Ganges es más sacramento que ciertos bautismos toda la creación es un sacramento una ensalada es un sacramento y un bautismo si no lo es no es sacramento luego si el hombre no viene por toda la creación entendiéndola como pueda y amándola es decir reunificándola no puede haber sacramentos eso es lo primero y aquí está Cristo Cristo es el hombre que recoge toda la creación que canta en él que nos abre los ojos constantemente que va constantemente hacia el hombre nuevo incluso en su pasión y su muerte no es más que la eclosión de Pascua Pascua venía por el viernes santo y por el sábado santo y al final estalló a través de Cristo Cristo es la lectura de todo un mundo por eso nacen los sacramentos y Cristo coloca además ya lo dije el otro día pero ahora lo quiero decir coloca los sacramentos en los grandes momentos de la vida pero otra vez la lectura ahora ya no la lectura del mundo la lectura del pequeño mundo que es el hombre nacer y viene Cristo y dice esto es un sacramento esto que quiere decir que cuando un niño nace cuando tú naciste hay una pregunta no un terminal cuando un niño nace ha nacido un niño no no cuando un niño nace nace una pregunta y que es este niño y para que viene ahora taladras la creación ves pero lo que ves este niño que acaba de nacer él mismo acabado de nacer ya te coge la manita y te lleva hasta Dios y por esto dices nacer pues Cristo dice nacer es nacer y nacer es más que nacer es nacer para lo que de verdad se nace y que es eso la vida que no termina y eso como se hace con un agua que lava la noche o las terminaciones de la vida e inaugura una vida que no termina eso es todo pero esto es válido solo en un mundo lleno de significaciones no en un mundo vacío de significaciones y por eso hacemos muy mal los cristianos por nada dejaríamos de bautizar un niño pero no hemos descubierto jamás los hilos que nos atan con Venus o con Saturno no si tú no sabes qué hilo te ata con Venus no puedes bautizar un niño ¿por qué? porque no estás en el amor ni en la lectura del mundo no perteneces a la comunidad lectiva del mundo la confirmación es igual las grandes decisiones de la vida mira cuando decidas cosas serias en la vida por ejemplo tu carrera es un compromiso o sea que si ahora tú vienes a clase es un compromiso a algo te comprometes contigo o con los demás cada cual verás es un compromiso y eso como se dice bueno pues en un momento dado de la vida que es cuando la vida coge la vertiente por ejemplo en la adolescencia o la pubertad entonces la vida se llena de sentidos de interrogantes tú crees después de lo que has visto ya y te han enseñado crees que sea lo que sea esto tiene un sentido sí eso se llama confirmarse esto se dice con un poco de aceite que es fruto de nuestras tierras como diré al final ya ahora estamos en la primera etapa que es la traducción sacramental de la vida del hombre nace el hombre nace para nacer ves este segundo nacer si uno no nace por segunda vez esto es de Cristo el hombre nace no nace para acá nace para allá es decir el hombre nace para nacer con minúscula el hombre nace con minúscula para nacer con mayúscula lo pongo porque como lo diré de todas las naciones de todas las acciones nacer entonces el hombre nace pero para nacer si no ves más que esto bueno pues si no crees más que esto no puedes recibir sacramentos podrás hacer a lo largo de la vida un sacramento de esto Dios te lo conceda pero si lo hace al principio está muy bien ya apenas nace un niño decimos pero este niño no nace para esta dimensión nace para otra dimensión con mayúscula y aquí el sacramento esto significa que en el nacer ves más allá bautismo cuando un hombre se encara con la vida ya responsable y dice me la tomo en serio ajá entonces la vida ves que empieza es para esta vida y esto se hace con la confirmación sigues adelante por ejemplo cuando tú vas por la vida y en la vida tropieza esto se llama el pecado en el cristianismo haces una burrada bueno pues paciencia ah no tú crees que la burrada te puede conducir a una novedad que sin la burrada no habrías logrado sí esto se llama arrepentirse es decir taladrar la burrada y salir a la luz por la otra parte la confesión o el sacramento de la penitencia pero está claro que esto tampoco lo puedes hacer si no sabes que las cosas deben ser taladradas como puede por ejemplo un hombre materialista que ve lo que ve y nada más pedir sacramentos Cristo tenía una frase que ofende mucho pero como él es Dios y hombre no nos va a ofender tanto no se pueden arrojar margaritas a los cerdos horrible ¿verdad? horrible esto no ofende a nadie más que el que quiera ser ofendido no se pueden dar sacramentos a los que van por la creación sin entender la sinfonía maravillosa de la creación los ciegos y sordos a las maravillas de Dios que se derrama en la creación no pueden recibir sacramentos porque los profanan por eso los sacramentos vienen aquí aquí no aquí ni al final tampoco no los hay en el cielo no hay sacramentos sino en la postura correcta del hombre en la creación en el cual desembocan todos los ríos de la creación y desde el cual empiezan a juntarse en el amor todos los ríos de la creación otra situación siempre las situaciones vitales notenlo el hombre se enamora enamorarse está en esta dimensión es decir todo el amor es un sacramento yo lo he dicho al principio no lo olviden curiosamente todos fabricamos sacramentos constantemente pero donde se ponen sacramentos de verdad los del ratón se acuerdan como hace dos meses que se han casado todavía se llaman estas cosas bueno pues esto es fabricar sacramentos lo cual quiere demostrar que cuando uno lleva 15 años amándose ya no fabrica sacramentos lo cual es horrible pero es curioso verdad ya no se llaman ratón pues pues otras cosas deberían llamarse donde el amor es como toca es crecido y es profundo entonces nacen sacramentos y es el lugar privilegiado de la historia humana de cada uno el amor cuanto más uno ama más sacramento ve y llega un momento como San Juan de la Cruz que ve sacramento en todo mi amado las montañas los valles solitarios demorosos las ínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los aires amorosos esto es esto es un sacramento es una montaña es un sacramento San Juan de la Cruz lo experimentó ahí está este podía recibir sacramentos y lo encerraron en la cárcel otro sacramento ese debe ser difícil de traducir pero Bacla Havel ha estado en la cárcel ya han visto que sacramentito nos saca incluso de la política hace un sacramento Havel volvamos pues al tema cuanto más amas más facilidad tienes de traducir es decir que curioso cuanto más amas más fácilmente taladras las cosas y el que ama dice no me ha tocado el gordo y tenía la gran ilusión pero voy a salir esto es porque ama si no amara se hunde cuando el gordo no le toca te llevan un ser querido si no amas pues te puedes perder por ahí puedes enloquecer porque te quedan un ser querido en el cual habías puesto tu vida ahora si amas de verdad bueno pues por el agujero del ser querido te metes y llegas a otro mundo que no descubrirías sin él digo pues que lo del ratón cuanto más uno ama más sacramentos haces de las cosas y de golpe como repito que dice muy bien Leonardo Boff te das cuenta cualquier día porque se descubre de golpe hay cuantos sacramentos tengo tengo un árbol en el jardín que es un sacramento y lo es tengo un amigo o dos que son verdaderos es que cada día puedes ir a la fuente y hay agua nueva en estos amigos o tengo por ejemplo un momento de mi día en el cual es un sacramento al caer de la tarde como dice el Génesis cuando la carne de la creación se pone tierna Dios me habla es un sacramento y de golpe dices o cuando se oscurece que vas subes a la terraza y ves Venus que es la primera que amanece Venus el aparecer a las siete de la tarde de Venus es un sacramento de golpe toda la creación se hace transparente todo suena que nadie lo oye pero tú sí y todo se hace sacramento todo te conduce a Dios con toda facilidad por esto digo que Cristo sitúa en el nacer en el pecar por ejemplo cuando te equivocas también hay un sacramento que puede redimirte en el afirmarte en la vida en ser consciente y responsable de la vida y ahora en el amor cuando dos personas se aman claro es toda la fuerza de la creación la que confluye por esto es tan devastador el amor cuando entra mal por esto es tan descubridor el amor cuando entra bien ahí tú Gracias.